720 grados, buenos aires hardcore, la esencia, no se pierde ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡No te pidean! ¡Síguen de pie! Pasaron los años, seguimos aquí, nunca pudieron verlos caer Por diez rumores, que poco tiempo, esta escena no iba a estar El tiempo pasó y yo me pregunto, ¿a esas personas? ¡¿Dónde están? ¡Hazón sigue vivo! ¡La esencia siempre estará! ¡Hazón sigue vivo! ¡La esencia siempre estará! Perdió la fuerza, que se acercaron, poco belleza a este lugar Distraccionando nuestras palabras, subestimando nuestra juventud Desconociendo palabras, no valores, nuestra esencia, no hay funcionar Seguimos estando, apoyando la escena, que nunca mueren ¡No tiene fina! ¡La esencia no se pierde! Que te hago, ya no, siempre habrá No importa, no te digan Muchos de ellos, ya no están ¡Suscríbete al canal! 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 Obreros, exultados, jóvenes marginados, protesta en las calles Obreros, exultados, jóvenes marginados, protesta en las calles Vivido por vos, es la única razón, mostrenles tu propia convicción ¡Esto no es limitado! ¡Lujos que la temen! ¡No se lo permitiste! ¡Se acabó la tercera! ¡Ya te llegó al momento de empezar por tu piel! ¡Si te amare caliente te tomo bebe! ¡Ya te llegó al momento de empezar por tu piel! ¡Si te amare caliente te tomo bebe! ¡La iglesia es tu familia! ¡Te lo dices que hacer! ¡No vengo obediente! ¡Por siempre lo vas a hacer! Ya te seco el momento de pensar Por tu piel, si te manejaré te te tomo de re Ya te seco el momento de pensar Por tu piel, si te manejaré te te tomo de re Dinero vendido, el armamento Por hoy en su lado, el neosito Todos unidos, novena realidad Nuevo país, es el maldito Y suena el esclavo para tirosar Nuestra cultura, suena demostrada Se cae el menos, este es un final Se cae el menos, este es un final Se cae el menos, este es un final Y suena el esclavo para tirosar En todo el mundo, nuestra resistencia no caerá Somos visiones, el pie de guerra Todos unidos, contra su plan Agua y petróleo, son las excusas Y es bajo tiempo, es hora de caer Se cae el menos, este es un final 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 Necesitado y ascilo ¡Vamos al final! Se cae el menos, este es un final Y nos vemos Y nos vemos No, te quiero řeara Pants Justo Abo Vemos No lleves tus ojos, hacia la realidad Odio y guerra, acerca mucho mal Vete a puta y contra, no dejes de luchar Es yo que me he querido manejar tu verdad Ámbria y miseria, como te queda que hemos mal Lleno de justicia, lleno de la soledad Hay muchas cosas, que son más sorprendidas Vida y ayunque, te las voy a recordar Yo que soy un monotismo ¡Ven a la bomba! ¡Ven a la bomba! ¡Ven a la bomba! ¡Que la puerta de la banda! ¡Ibécil de cómo actuar! ¡Si creer o si odiar! ¡Ya viví sin razio! ¡Ya viví sin razio! ¡Ya viví sin razio! ¡Ya viví sin razio! No te dejes engañar El deseo se enciende en tu corazón Deterrando los prejuicios para ser mejor Es difícil, carence, volverá a empezar La historia se repite, no tiene final El deseo se enciende en tu corazón Deterrando los prejuicios para ser mejor Puedo entender y reaccionar cosas pasadas El deseo se enciende en tu corazón Mata de mentiras, no voy a creer en tu corazón Voy a elegir cómo pensar que está bien O que es el mar Vamos a cuidar, de fe sin lograr Poder y ambición, recaución Vamos a cuidar, de fe sin lograr Poder y ambición, recaución Tiempo pasado, ya no volverá Poder y ambición, recaución Tiempo pasado, ya no volverá Poder y ambición, recaución Vamos a cuidar, de fe sin lograr Poder y ambición, recaución No voy a elegir No voy a elegir Defendiendo tu ideal Desahoga tu alma, agita tu verdad Abrir tu mente, que es sabido su mal Hazle el sueño de esta pura verdad No voy a elegir Que no te diga, como tienes que actuar Defende tu postura Contra el que sin lograr, y muchas mentiras Y vos no tendrás ¡No te detrás caer! Amición, dinero y más poder Hay de no ser creciendo ¡No te desahogar! ¡No te detrás caer! ¡No te detrás caer!